Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a la jungla No, estamos en la migla, en la línea favorita de los niños Estamos con Katarina Diréis, tío, para de subir Katarina, es que me apetece jugarla Es que solo me divierto con esto últimamente Y bueno, como es el canal mío y hago lo que quiero realmente Yo sé que vosotros queréis ver otros personajes, pero De momento me apetece jugar esto Y no voy a subir cosas forzado porque realmente no juego bien Lo veo muy forzado, en plan, sube este personaje Y me tengo que sacar una partida con ese personaje Y a veces no me apetece jugar X personaje Así que voy a jugar a Katarina, que es lo que me apetece Y seguro que salen cosas maravillosas, ¿vale? Vamos a darle cañita, nos enfrentamos a un Malza Que es uno de los counters principales de Katarina Después de nivel 6 Ahora mismo le podemos ganar, pero es que es un tío Lane Bully de la hostia Por lo cual vamos a jugar despacio Y con buena letra Farmeando lo posible y poco más Tío, tiene el escudo este que nos jode un montón Si me quiero acercar a por este minion Mira, mira, ya está el pesado este, tío Es que me va a forzar el flash, tío Tengo que flashear Porque coño hace karma ahí En la puta midlane Voy a vaquearme No, de hecho me voy a tirar una poti Voy a quedarme Porque es que si no voy a perder muchísimo Perfecto, tío Es que siempre me tienen que pasar estas mierdas No me puedo acercar ¿Por qué siempre me tienen que pasar estas mierdas a mí, tío? Un gankeado nivel 1 del support La hostia que me parió Y ahora estoy sin flash Y en la mierda Voy a poner un ward aquí Primera sign es que se va para la top lane Perfecto Bueno, eso me alegra Me alegra mucho Nos hemos recuperado de vida Mira, mira a Martha Cómo me zonea, eh, tío Cómo me zonea el cabrón Porque sabe que lo puede Eh, vamos a por este Eh, no Encima no me llevo el gordo No rebota, no rebota Hacia donde yo quiero Ay, la vida Qué dura que es Está caín ahí Es que no tengo flash para Si no le hubiera flasheado Cago en la hostia Siempre tiene que pasarme cosas malas a mí Yo no sé lo que le he hecho A Dios, al Altísimo Pero Algo malo Le he tenido que hacer Sí o sí, ¿no? En otra vida Debería ser Adolf Hitler Como mínimo Bueno, no pasa nada Los inicios son malos Pero al final Siempre El importante es como acabamos No le puedo hacer nada No le puedo hacer nada Venga, por favor Un poquito de reset Y ya está No me puedo ni acercar a él Perfecto, me voy Estoy en la mierda Estoy esperando un gankeo de Jax Yo creo que lo podemos matar Si me viene a gankear A ver si lo podemos matar Viene, viene, viene por ahí Vale Ha flasheado Ha muerto por fin Algo bueno para mi Vida Ahí está Eh, está ahí Cain Hola Cain ¿Qué tal estás? ¿Bien? ¿Me vienes a gankear? ¿Me vienes a gankear a mí? Por favor Lo estaba deseando Desde el momento Que te vi nacer, tío Voy a pillar Esto Esto Y una poción O sea, primero Karma Luego ¿Qué más? ¿Qué va a venir? ¿A Jain a gankearme o qué? Perfecto equipo Vamos, let's go Contra Malza Tenéis que aprovechar Esos pre-nivel 6 Porque ahora a partir de nivel 6 No le voy a poder hacer Absolutamente nada A no ser que venga Jax Mal free kill Mal free No Ahora es muy, muy gratis Este personaje Y subir al nivel 6 Antes que él Incluso le podría Plantar cara Vale Vale Le voy a desgastar Porque él va a recuperar La ultimate Entonces yo no se la voy a poder tirar Ese mínimo Aunque sea mínimo daño Ya se lo hemos hecho Y está bien Tío va a subir en breve Yo creo que con estos dos minions Ya sube Eh, es nivel 5 aún Pero no le faltará mucho A lo menos vamos Matando a los minions Pequeñitos Y nos va dando oro Que está bien Vamos Reviéntame Esto es para mí Voy a marcar el SS No me quiero acercar a él Ni que me peguen Eh, ni que me paguen No, también Casi se salva ahí Eh, pero Vale, va Viene el amigo Jax Venía Jax Pero No se la ha visto convencido De entrar Tampoco lo veo muy Convencido de entrar Así que no voy a No voy a hacer nada Porque me va a suprimir Buen trade Era broma, hombre El tío Juega pasivo Como debe jugar a Malza Yo lo único que puedo hacer Es seguir farmeando Lo que buenamente pueda Voy a poner un ward aquí Ya tiene la barrera esta De maná O de Lo que sea De su pasiva Y me pushea mucho Y me impide romear Así que es un matchup Bastante complicado No me puedo tirar Voy a ver si puedo subir Hacia arriba Vale Nada ahí A ver si viene Jax Ahora que está Pusheando mucho Más de la cuenta Ese, ese Le sacamos un level Eso está bien Lo que pasa es que Nos sigue poniendo Nos sigue poniendo Deletear Cuando él quiera Si nos pilla Con un combo entero Nos destroza Tal vez le podemos Destrozar Bueno, sus minions Pequeños Sus criaturas Del vacío Voy a limpiar Esto rápido Perfecto Me gustaría ir A hacer un Raming a bot Pero es que Tampoco lo necesitan Así que voy a quedar Aquí en mid lane Aguantando Tengo un montón De oro Lo cual está guay Viene Jax Se va para abajo Malza Yo no lo puedo Seguir mucho Al menos Ahora mismo Porque como me lo Encuentre por ahí Me tira una R Y me destruye Vale, está en bot Momento perfecto Para pushear Y irse Nos vamos a pirar Rápidamente El tío va a perder Algo de farm Y aprovechamos Nosotros para Irnos Vale, me voy a pillar Esto Y esto Botas también Estaría bien Comprarlas Y una poción Y nos volveremos Hacia la mid lane Nos saca farmeo Pero bueno Es lo que Es lo que toca A veces Hay que sacrificar Algo de farm Ah, nos va a pushear esto Mirad, es que tiene Mucha facilidad De pushearnos Eso es lo que le jode A Katarina Más que el counter En sí La capacidad De que tiene Malza De pushear Permapushear Y evitar que tú Haga roaming Entonces Por eso te Comptea bastante Ahora que tenemos Perfecto Se ha hecho el dragón Vale Le hemos dejado Esto pusheado Voy a ir a por irla hoy Voy a ir a por irla hoy Bite, bite Bite Porque la tía No va a desistir Como si se queda Ella sola Yo creo que la puedo matar Esto debería estar muerta Vale, perfecto Me limpio esto Nos llevamos una asistencia Hay que Intentaríamos matar a este Estaría guay Si le vamos Eh ¿Qué está pasando aquí? A ver si viene No viene Pero es que Jax tampoco Entonces Sería como un poquito Suicidio Meterse ahí Limpiamos esto Limpiamos esto Creo que voy a ir a botlane Porque tenemos un dive Bastante sencillo La oleada está Más o menos En el medio Si me esperáis Podemos divear esto Vale, perfecto Vale, perfecto Bueno, me llevo algo de un farm Me voy a volver al mid Malth, R Si Malth ha gastado la R Entonces sí que le puedo Le puedo ganar En uno contra uno Pero si tampoco me avisa Eh Ahí está Perfecto Vale, me voy a pirar por aquí Necesito ayuda Voy a pillar esto Perfecto, Jax Esa es Esa es That's my men That's my fucking men Vale Ha gastado la barrera Y ahora voy a poder Comprarme esto Quizá las botas de mercurio Me irían bien Las voy a Pillar Porque las botas de mercurio Me van a dar tenacidad Contra la ultimate de Malza Y al menos no voy a estar Como 10.000 años Ahí suprimido Me voy a estar 999.000 años En lugar de un millón de años Que ya está bastante worth eso Y la doy Vale, perfecto Está Malthar por la zona Voy a poner un ward aquí A ver si Karma Decide venir Vale, me llevo esta Me llevo a Jhin Que encima ha gastado el flash Yo lo veo más que ward Vale, que vienen Que vienen Y no se van a detener Eso ya os lo digo yo Como habéis visto Le hemos reventado a Jhin Pero bien reventado Vale, voy a farmearme Esa mid lane Bueno, un par de minions No, de hecho uno solo Deberíamos intentar matar A este Vale En cuanto a trade Ha salido Bien Voy a ir para allí A ver si rota Malthar A ver Os estáis alejando Mucho de mi Yo esto No lo veo bien Vale, nada No, en teoría No debería pasar nada Ahí A ver si Me ha gastado la ulti No puedo Salen demasiado rápido Con el escudo de karma Malthar está In the shit Pero es que son cuatro ¿Sabéis? Son cuatro Personas Ahí en mid lane Si tuviera la ultimate Ahí los podía reventar Pero es que no A ver si alguien Se acerca a la daga Porque lo puedo Burstear Vale, está Jin Esto que Vale, se va a gastar El teleport No sé quién es Seguramente sea Deila hoy Yo no me quiero Enfrentar a esa Sinceramente Lo más seguro Es que ya tenga La ultimate Malthar otra vez Vale Está mal pide Por aquí Vale Esto es mía Perfecto Bueno Flu es suficiente Eh Eh Adiós Gracias Gracias Jax Tío Por estar ahí En el momento Adecuado Como te quiero Tío Mamanza Ha gastado El teleport Por favor Vamos a por Isla Hoy Tengo que Mantenerme Un poquito Ahí está Eh Dios mío Perfecto Me voy a pirar Porque tengo Un montón De oro Dios es lo que Cuenta Vamos a hacernos Esto Voy a pillarme El banshee Porque contra Malza Nos va a ir De perlas Ahora mismo Lo que quiero Es enfrentarme A Malza Uno contra Uno Porque estoy En un punto En el que puedo Después de un montón De tiempo Pasándolo En la mierda Pues Que mejor Momento De poderle Ya A Malza Voy a farmearme Esto Antes Espero que Mi equipo No muera De terribles Sufrimientos Vale Voy a recuperar Mis cooldowns Y estoy preparado Para la acción Voy a poner Voy a poner Un guardecito Aquí Están todos Ahí en plan Estamos defendiendo 1000 lanes Vamos Defendedlo Están ahí en plan Pussies Pero pussies Pero pussies Pussies Y yo no tengo ganas De De Pelear De esta De meterme Bajo su torre La verdad Así que habrá que esperar Jhin está Muy tocado O sea Si le pillo Con una Con una Daga Está muerto Si si Presure mid Esto parece Más que una Partida normal Parece un Aram De tanto Presionar Mid Con el otro Ward Que se está Acabando Mientras tanto Están Yendo dos A por Tamkench Parece que Estos Se vienen Aquí Estoy Yendo Joder Corres Mucho Tío Eh Lástima Tío ¿Por qué Corréis De mi Tío Tenéis Miedo Asusto O algo Vale Tenemos ya El Banshee Preparadísimo La máscara Bisal Es que tampoco Nos da Mucha Muchos buenos Estats Con Katarina Es un buen Ítem Pero para Katarina No creo Que sea Muy bueno Y bueno Han rotado Todos Y Vayne Ha conseguido Tirar Dos torres De mid Lo cual Está Guay Yo lo Firmo Es muy Ward Encima Me he llevado Una kill Casi Nos hemos Llevado Y la hoy Al menos Se la ha llevado Luego Jack Pero casi Soy level 14 Y la hoy Es un dolor De cabeza Es un personaje De esos Que dices Hostias Que estaba pensando Riot Cuando lo creo Pues nunca Lo sabremos Porque no Tenemos La capacidad De meternos En otras Mentes Voy a ver Si pillo El nivel 14 Con esto Y voy A por El farmeo De mid Ahora mismo Si viene Malza Malza Me da Igual Porque ya Tengo El banshee Ahora que se siente Cuando yo también Tengo un banshee Yo me lo he tenido Que comprar Pero Le he quitado La pasiva Al menos Vamos para allá Aguanta Tamken No me sirve De nada Si mueres No llego No llego Ayudadme Ahí está Triple kill Baby Esa es Esa es la buena La que yo estaba esperando Encima de esto Va a ser inhibidor Para los muertos Porque la hoy Está en En su salsa Pero Deberíamos vaquear Y es lo que vamos a hacer Está el dragón De infierno Que Jack Se lo puede hacer Sin ningún problema No, no sé ¿Por qué me pingas? Yo también Necesito el blue Para Para nada ¿No? Para la reducción De enfriamientos Básicamente Perfecto Se lo lleva Y vamos a vaquear Voy a ir para allí A ayudarla Otra vez Tienes la ulti Tío Si, si que la tiro Otra vez Si Y como que me han indorado Un poco ¿No? No hay remalta No hay remalta Vale Perfecto Vale Voy a pillar El relay No Me voy a pillar El leandry De hecho Leandry Relay En estos casos Porque Nos interesa Tener vida Para tanquear Un poco Ese daño De malta Corre Amigos Mirad el botch Está pusheando Mucho Así que Es worth Para nosotros Lo que están haciendo No es tanto worth Para nosotros Vivo rápidamente Raul y veloz Perfecto Ahí Karma Eliminada Se cae esto No puedo hacer nada Ahí Que pesadilla De ir a hoy Va fuerte Va 8-7 Vale Se está cayendo Una torre De top O sea De botlane Dios que no puedo Mirad el daño Que me hace O sea Esto es legal O que De donde La han sacado Mierda Se desconecta Vayne Justo lo que yo No quería Les ha caído Una torre Worth Les ha caído Una torretilla Y ya tenemos esto Vale Ha vuelto Vayne Es que no le puedo Uno contra uno Tío Es bastante imposible No le puedo No le puedo Ahí está Adiós A tomar por culo Tío Pesada Que eres muy pesada Te lo juro Ya tenía ganas De matarla Voy a curarme A ver si me puedo Curar aquí En los Picus Pues no están Voy a ir a botlane A farmear Corre Katarina Corre Estos minions Te están esperando Perfecto A ver si me puedo Recuperar un poquito De vida Y pillar ya De paso Un poquito De farm También Estamos a full De vida Full HP Nos muere Vayne Por el camino Yo voy a pushar esto Si ayudo a mis minions A pushar Es que van a hacer Un destrozo En la base Que cepáis Enemy killing spree Me debería agrupar ¿Están haciendo el Nashor? No Igual se lo están preparando Fíjate esto Vale Esto es para mi también Voy para allí Vamos No Me ha llevado Bueno no sé Quien se ha llevado el Nashor El caso es que yo He hecho que Sintieran la presión Ahí Sintieran el dolor Nos hemos llevado Dos kills Lo cual está guay A coste de mi flash Pero bueno Es guay Esto lo deberíamos Poder tirar Para mí He dejado en paz Vale Gracias Un saludo Hasta la próxima Debería baquearme Debería baquearme Me voy a pillar el eco de Luden Porque me estoy notando Me estoy notando muy lento De velocidad Voy a pillarme esto también Pues no van a acabar ¿No? Perfecto Eh Que me puedo pillar Esto Tenemos 10 mejais Es que el mejais Sin el Sin el Rábado No se nota mucho No se nota demasiado Perfecto Ahí Está como a un toque La torre Tercero de De infierno Parece que viene aquí La trupe La tropa La tropa de Goofy Me voy a quedar aquí A ver que hace Vale Me voy a pirar Voy a pushar esta wave Somos nivel 17 Guarda aquí Esto es risky Esto es risky Pero bueno Hay que hacerlo ¿No? Por los loles Guard Si viene alguien La intentaremos Sorprender Mientras tanto Está pushando Jax la botlane Están Gin y Karma Gin y Karma Me los One shoteo Vale Encima Me ha dado Pusheo esto A ver Han gastado Casi todo Vale Han gastado La ultima Y que no está Oh tío Si llego a saltar aquí Si llego a saltar aquí Mueren todos Tío Todos Toditos Todos Me ha faltado Algo de daño Es que Esta build Tampoco tenemos Gran cantidad de daño Me voy a vender esto Voy a cavarme El eco de Luden Me va a rentar más Ese daño explosivo Del Luden 13-3-3 Me gusta Los 3 Eso Si llego Un pelín Una pizca De daño más Si no Mira Es que quizá Este ítem Te sirve para aguantar Pero tampoco Metes tanto Vale Se pira ¿No? Te cortan la ultimate Corre Tamken Hijo mío Cuando me acabe El Luden Luego me haré El bastón del vacío Y yo creo que Iremos bien servidos Si quizás hubiera Tirado el Esto El proto Bueno El Hextech Si que hubiera Conseguido matar Y pillar resets Y matarlos a todos Tarde yo Porque cuando Malta estaba tirando La ulti Era cuando yo Debería haber entrado ahí Cuando lo habían Justo gastado todo Voy a pillarme El Luden Ahora mismo Ahí está ¿Esto cuánto dura? No sé cuánto dura La laga en el suelo Nunca me he parado A mirarlo Pero es tío Pero ¿Cómo puede ser? Main Katarina No sabes esto Vale Vamos a presionar Esta mid lane Malzalla es nivel 17 También Va 1-6 El tío Pero da igual Se la suda todo Yo ahí no me puedo meter Vale Perfecto Ha muerto Cain Yo tengo que ir para allí Vale Esto es para mí Triple kill Que me atestaba Estaba con Jhin Muy amablemente Esto va a ser Gigi Pues Gigi Me revienta esto Espero que os haya gustado La partida Madre mía Que emocionado estaba ¿No? Aquí casi Tiro todo Un saludo Y hasta la próxima Chao Chao Un saludo